...de otro lado de Sky. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todos? Carlos, antes de nada quiero ponerte un vídeo. Un vídeo de Pedro Sánchez que, como hablaba en su momento, de condenar la violencia de los CDR en Cataluña. Y le decía que el señor Torra tenía que condenarlo. Y ahora vemos que hay un gran silencio del señor Sánchez a la hora de decirle a su socio de gobierno, al señor Iglesias, que condene los altercados y los disturbios que hemos vivido en Cataluña y en Madrid. Vamos a ver este vídeo y a continuación lo comentamos. Yo creo que el señor Torra lo tiene bien sencillo. Lo tiene muy fácil. Si no quiere que se identifiquen, que condene cualquier tipo de potencial acción violenta por parte de grupos vinculados con el independencia. Yo pido desde aquí que condenen cualquier tipo de violencia. En lugar de volver a caer en la tentación de estimularlos mediante el subterfugio de aplaudir las movilizaciones ciudadanas. Todas, todas las fuerzas políticas se desmarquen de la violencia. Tiene que hacer una llamada que condene de manera rotunda la violencia. No lo ha hecho a día de hoy, una semana después. Eso es lo que tiene que hacer un dirigente y un líder político. Carlos, ¿qué te parece que a día de hoy, como decía el señor Sánchez, el señor Iglesias no ha hecho una condena rotunda de la violencia en las calles de Cataluña, de Madrid y del resto de España? Bueno, tiene un poco trastocados los valores, ¿no? Porque él ha hecho una condena rotunda del sistema de la monarquía parlamentaria. O sea, es que este socio, igual que el resto de socios que tiene este gobierno, son lo que son. Y aquí el verdadero problema empieza a ser quién es el catalizador y quién es el nexo de unión de todos esos socios. Pero yo, en todas las películas tienes muy claro cuando empiezan quién es el malo. El pequeño problema es si en esa película va el series y se pone de parte del malo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Alguien tenía alguna duda de lo que era Podemos? Es decir, cuando vimos a Pablo Iglesias celebrar en sus vídeos que se patease la cabeza a un policía. Por cierto, que se patease la cabeza a un policía que estaba protegiendo el Congreso de los diputados de un rodea al Congreso. Lo digo porque luego, ¿qué malo era Donald Trump? Pues si lo hace Donald Trump, un rodea al Congreso, un asalto del Congreso es malo. Pero resulta que si lo patrocina Podemos, entonces pasa a ser maravilloso. Bueno, pues allí Pablo Iglesias, el actual vicepresidente, el del Escudo Social, alias El Escudos, pues resulta que directamente se enorgullecía y decía que se sentía poco menos que emocionado porque se le patease la cabeza a un grupo de animales, un grupo de bestias, a un policía. Bueno, pues el que tenga dudas de cómo son, entre las frases que jalonan la historia y la existencia de este personaje, de Pablo Iglesias, hay algunas como, a mí no me gusta ir a la huelga general dejándome en casa a Mikhail Asnikov. Bueno, pues no sé, o sea, ¿de veras alguien ve pacifismo en este personaje? Frases como aquella de la azotaría hasta que sangrara, pues hombre, muy normal no es el personaje, ¿verdad? Aquello de yo soy un psicópata reconvertido en leninista amable y dice, pero ¿qué dice este señor? Bueno, pues a ese señor hay gente que lo ha votado y a ese señor que hay gente que lo ha votado hay otro que le ha patrocinado la entrada en el gobierno. Entonces yo, esto de las sorpresas con lo que es Podemos, Podemos es lo que es, dicen y hablan de asaltar las instituciones, hablan de entrar en el Parlamento para tumbarlo, para hundir las instituciones, hablan de acabar y dicen que el miedo tiene que cambiar de régimen, que tiene que cambiar de bando, frase de monedero, el miedo tiene que cambiar de bando, pero ¿qué está diciendo usted? ¿Usted entiende lo que es una democracia, lo que es un Estado de Derecho? Eso es Podemos, entonces aquí no hay sorpresas, ni con Podemos, ni con Bildu, que son proletarras, ni con Esquerra, que son antisistemas y que están intentando patrocinar la destrucción de nuestro sistema constitucional, de nuestro Estado de Derecho y de la Unidad de España, bueno, pues el catalizador de todas esas uniones es Pedro Sánchez. Entonces, ¿cómo le va a pedir Pedro Sánchez a todos ellos que dejen de apadrinar la violencia? No lo va a hacer básicamente porque los necesita. O sea, aquí el verdadero problema, claro que es fácil de identificar en los malos oficiales, pero nuestro verdadero problema lo tenemos en el que tiene la capacidad parlamentaria de aglutinarlos a todos ellos y convertirlos en gobierno, y ese señor se llama Pedro Sánchez.